¿Pero cómo que no se sabe dónde está? Es lo que le acaba de decir tu hermano Matías a Raimundo. Severo Santacruz ha salido a buscarle, pero no tiene noticias de él. Pobre Carmelo. Ya hablamos tú y yo de esto. Ha de estar destrozado después de perder a su esposa de esa manera. Sí. Aunque esté sufriendo la mitad de lo que hice yo con María Elena, ya debe estar pasando un infierno. ¿Puedo pasar? Adelante, abuelo. Fernando me estaba contando. ¿Acaso hay nuevas sobre el paradero de Carmelo? No, aún no. ¿Y dónde cree que se puede haber metido? Donde quiera que esté. Seguro que está preparando su venganza. ¿Qué se va a runta, abuela? En verdad me temo que Carmelo quiera atacar a Francisca y que todos salgamos perjudicados. ¿Acaso la culpa de lo ocurrido? Es lógico. Y aunque en esta ocasión no tenga nada que ver, ha intervenido en tantas otras que va a ser muy difícil convencerle de lo contrario. Ya. Tanto al cántaro o a la fuente. Solamente puedo decir que estamos todos en peligro. No, Raimundo, eso no lo podemos consentir. Los primeros que hay que proteger es a María y a los niños. Estoy de acuerdo, pero no veo la manera. Podríamos alejarlos de la casona. ¿Pero a dónde podemos llevarlos? A La Habana mismamente. Fernando lleva días habilitándola para que yo pueda moverme con la silla de ruedas. ¿Es eso cierto, Fernando? Sí, Raimundo. No sé si es lo más adecuado. Abuelo, no quisiera que ni usted ni mi madrina lo tomasen como una traición, pero allí estaremos mucho más seguros. No te falta razón. Fernando, ¿a ti qué te parece? Estoy completamente de acuerdo, Raimundo. Entonces, escuchadme. Francisca ha ido hoy a la Puebla. No creo que regrese hasta la tarde. Para cuando vuelva, tendríais que haber partido. ¿Pero quiere que marchemos hoy mismo? ¿Y por qué no? ¿A qué esperar? Cuanto más tiempo pasen María y los niños en la casona, más peligro corren. Solo espero que no me tome por una desagradecida obrando a sus espaldas. Bueno, de las explicaciones a Francisca, yo me encargo. Voy a avisar a la doncilla para que os prepare el equipaje. Gracias.